Música Hola hola kimuchitas y kimuchitos bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues les traigo el maquillaje que vieron en la intro Y si quieren aprender a hacerlo sigan viendo este video Antes de empezar con el maquillaje si son nuevas o nuevos no olviden pasar aquí abajito a suscribirse De esa manera YouTube les va a avisar y también activen sus notificaciones a la campanita Porque si no YouTube no avisa Entonces esas dos cosas Bueno ya no les hablo más y empecemos El día de hoy vamos a estar utilizando esta paleta que es de Delance Y aquí trae todos los colores y pues vamos a probarlo ok Así que bueno el día de hoy voy a hacer pues ya saben el de la intro Vamos a empezar utilizando esta sombra de transición de aquí que es una celeste Y después para profundidad estoy en duda si este o este Vamos a colocar este y en caso pues falte un poquito de profundidad pues colocamos el más azul El azul rey me encanta esta paleta Bueno aquí ya lo había puesto no estaba olvidando grabar imagínense Bueno vamos a colocar el tono este celeste como sombra de transición y vámonos a difuminar todo hasta por aquí Ya que va pues el maría es navideño así con todo y sus adornos y necesitamos pues aquí poner el fondo digamos En este lado vamos a hacer lo mismo difuminamos en toda esta zona dejando un bonito color y difuminado Y ya así quedaría pues ya los dos ojos Ahora vamos a utilizar pues el azul que les mostré antes que es este pues este de aquí Y vamos a ir agarrando la profundidad Entonces voy a agarrar aquí con una brocha esta creo que es la de The Color la número 6 Y voy a empezar a colocar aquí todo lo que es el azul vean Así poquito a poquito lo vamos a ir distribuyendo Hacia aquí al comienzo del ojo vean Así niñas Traten de no apretar la brocha O sea muchísimo porque si no se les va a marcar como siempre se los repito Y luego van a estar ahí padeciendo para difuminar su maquillaje Y bueno chachachachán ya quedó ahí el difuminado Entonces ahí voy a aquí a venir con mi brochita esta para poder Ay casi le meto eso Para poder difuminar un poquito más a los lados Bueno aquí va a estar la pues como que digamos el truco de nuestro maquillaje Va a ser este Estaba pensando si limpiarlo así o limpiarlo en dos blondas Ando en la pinzadera Vamos a agarrar un cotonete y lo vamos a humedecer con un desmaquillante Y aquí le vamos a hacer las dos blondas Ok va a estar un poquito complicado pero no es imposible Aquí así niñas Uy creo que lo tapé justamente cuando lo hice Qué horror Así vean Y ahí le vamos a poner correcto Ay ah parece conmigo Oh no Creo que la fregamos Espérame Y antes de empezar con otra cosa Vamos a ponerle un poquito de este azul súper intenso en la parte de aquí Ok Para que le hace como una profundidad bonita Brocha que estaba poniendo el otro azul Y wow qué pigmentación Me encantó esta paletita Lo bueno es que uno lo puede llevar a cualquier lado Porque como tiene varios colores pues No necesitas llevar más paleta Con esta puedes hacer de todo Como pueden verlo Ahí justamente Ahora yo voy a hacer el corte aquí mismo Ok ahí voy a agarrar el cotonete Y voy a estar aquí limpiando niñas Para lo del corte Más o menos hasta ahí Se fijan de que no esté ni muy arriba Pero tampoco muy abajo Tiene que estar en una medida Donde no se vea ni exagerado Pero tampoco O sea que ni se vea el corte Creo que lo hablé mal Ok Ok Más o menos pues así niñas Ahí lo dejamos Porque después vamos a pasar corrector Y al momento de que pasamos el corrector Todo tiene más Todo se mira más bonito Ok chicas Bueno entonces voy a estar cogiendo un corrector Bueno este de aquí Este se sane Ya saben siempre lo utilizo Solo que ya Y anda en su En sus momentos finales Creo yo Porque ya no sale más ¿Por qué será? No sé Ok Ahí le ponen pues Le pongo en los párpados así Ya es creo que lo último Que tengo Y ahora Vámonos a llenar Todo esto Y de aquí mismo Vamos a jalar Para pues hacer aquí La cosa Espérenme Creo que me hice muchos Me están viendo hasta lo que no Me están viendo el alma niñas Ok Entonces ahí con mucho cuidado Y con una brocha plana Y cuando les digo plana Tiene que ser plana Vean esta Es súper finita Así como que bien planita Porque si va a ser un poco gordita Les va a salir un poco extraño Así que Traten de buscar Yo estas brochitas No las cambio por nada Me vinieron En unas paletitas Y desde ahí Me quedé enamorada Ok Pues así Y como les dije Ya va tomando más vida Ahora vengo por acá Y lo voy a hacer aquí Voy a meter dos Porque de aquí tengo que ir Este Haciendo esto Y aquí Y así Vean Pues mal no se vea Antes estaba como que medio Chafa Pero pues ya Ya tomó Lo que tenía que tomar Pues ya quedaría así No sé Bueno entonces Vamos a estar utilizando Esta Este Esta Sombra de aquí Que está bien bonita No sé si se enfoca bonito ahí Pero está súper bonita Tiene unos destellitos Así como Unos destellitos como Tornasolados Así Entonces voy a agarrar un poquito Así como una brochilla Y voy ahí Vean Que preciosa La sombra Oigan Si Está hermosa Y lo voy a estar Colocando Justamente Aquí Ay no Pues que les digo Niñas Si quieren una paleta Se las recomiendo Muchísimo Esta Ahí Que hermosa la sombra Me encantó Ok niñas En la parte de aquí Le voy a estar colocando Un poquito Del azul Para difuminar Toda esta Zona De esta manera Y formar Y formar Un degradé Digamos Ya me hice Lo que es el rostro Ahora Voy a delinearme Con un delineador negro En la parte De aquí Ok Toda la parte De Justamente De ahí Y Vamos a hacer Aquí Como que Un pequeñísimo Delineado Como pueden ver Ahí Y Ahora Ahora Vamos a estar Haciendo Pues un pequeño Borde Así Porque Tenemos que Pasarlo Ahí En esa parte Blanca Bueno Lo que hicimos El Pues el filo De aquí Niñas Luego aquí En esta zona Que está aquí Vamos a Hacer un pequeño Arrayita Debajo del Delineado Negro Y bueno Y ahí quedaría Así Más o menos Aquí uno Grande Unos pequeños Ahí Una X Y otra X Encima de la X Después Vámonos a poner Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Alá Me quedo Perrón Y pues bueno Otro punto Otro punto Otro punto Y otro punto Oiga Me quedo Perrón Ok Bueno pues Eso niñas Mientras lo voy Pensando Que más hacerle Aquí vamos a hacer Uno pequeño Como este Pero más gruesito Vean Y ahora Vámonos a poner Los puntos Así Ok Este de aquí Está más complicado Y Pues ahí Con mucho cuidado No fallen De esta manera Hasta ahí Vean Pues allá Se mira como Más bonito Creo yo Ustedes que dicen Niñas Me puse La línea del agua Este delineador Blanco Que es de color Pop Súper bueno Y ahora Estaba utilizando Este azul Súper intenso En la parte de abajo Niñas Y vamos a poner El color de transición Que sería Este de aquí Ok Niñas Pues aquí Así Hasta aquí Sin llegar a lo que Es nuestro delineado Blanquito Y ahí Vean Bueno Ahora sí Nuestra sombra De transición Que es esa celestita Aquí para darle Como un fondo En la parte De aquí abajo Vean Se mira Mejor Ok Niñas Vamos a hacer Un pequeño delineado Aquí En el Lagrimal Pues así Ya sería De las sombras Que se activan Con el agua Vamos a delinear Aquí blanco Así Vean Así Bueno Para que se vea Así como que Un poquito más grande Los ojos Ok Niñas Bueno Entonces Vamos a hacernos El contorno Estoy utilizando La paleta De Shane De contornos Esta de aquí Y pues Me gustan los colores Están bien bonitos La verdad Y la paleta Esta grandecita Pues está bien Para el precio Creo Sí, sí Está bien De rubor Estaré utilizando Pues de la paleta Esta de Costal Essence Pues este tono De aquí Bueno Es el que más Bajillo Así como que No sé Y le vamos a poner Ahí un poquito Nomás para darnos Un pelín de color De la paleta De Foca Jure De iluminadores Voy a estar utilizando Este tono De aquí Niñas Que es Pues un Así como Plateadito No Doradito Sin embargo Es que le metemos Un poquito Así Un poquito Por acá Y aquí Y pues en la nariz Ya me lo puse Estas pestañas De aquí Que son de Beauty Kimochi Niñas Las Shibuya Y pues voy a pegármelo Mi pegamento De pestañas Es este Ay Ahí está Lo encuentran En Amazon Ok Chicas Pues aquí Las pestañitas Ya Y ya quedaría Mi maquillaje Así Me encanta Este maquillaje La verdad Es que ando Pensativa Con el labial Niñas Este Me voy a delinear Un Este color De aquí De la base De labio Creo que Más o menos Color de labio Pues no sé Niñas Pero es este De color pop Y se llama Espérame Colbef Colbef No sé si se diga Así Pero bueno Espero que Le alcance El Se mire nítido Para que puedan Buscarlo después He estado utilizando Este labial De De Lanzi Que tiene Es gloss Blanco Pero O sea Transparente Pero tiene así Como unos destellitos Pero vamos a ver Qué tal queda Es que me iba a poner Otro labial marrón Pero dije No Y aparte Queremos vernos Como en la nieve Ando en la indecisión Bueno Así está Mirándose bonito Creo yo Y Aquí Creo que Me voy a poner Un poquito más De rubor Ya para terminar El maquillaje Así todo bonito Voy a estar Utilizando Estos de aquí Que es Bueno Los japoneses Lo usan Para hacerse Un pliegue Más aquí abajo Pero lo voy a utilizar Como Pequillas Ok Vean así Bueno No sé si se vaya A notar En el video Pero pues bueno Dije yo No puede faltar Las pequitas Para un maquillaje Así como de nieve No sé si se vaya a notar Ok niños Pues este Aquí sería el resultado De este maquillaje Espero que si les haya gustado A mí me súper encantó La verdad Se mira muy bonito Y bueno Pues les mando un besote Gracias por verme hasta este punto Si les gustó el maquillaje No olviden dejar sus deditos arriba Compartan el tutorial Si les gustó No olviden activar su campanita Para que YouTube Les avise en el próximo tutorial Porque ya saben Si no No avisa Y para que no se lo pierdan Así que bueno Me despido Cuídense mucho Nos vemos hasta el siguiente videito Chao chao